El presidente Nicolás Maduro manifestó a la mandataria brasileña Dilma Rousseff su disposición de promover una reducción de las tensiones con Estados Unidos en base al respeto mutuo y a la soberanía nacional de ambos países. Ambos mandatarios trataron temas relacionados con la situación política venezolana y sobre la cumbre de las Américas que se celebra este fin de semana en Panamá. Rousseff se ofreció a continuar desarrollando iniciativas que permitan fortalecer el diálogo entre el gobierno y la oposición en el marco del Estado Democrático de Derecho en Venezuela. La mandataria brasileña también se comunicó con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien confirmó el encuentro entre la mandataria y el presidente norteamericano Barack Obama esta semana en Panamá.